Hola, hola, hola. Hola, 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 hola. Estamos remando y remando y no, que no, que no. Está medio agrandado nuestro invitado del día de hoy, pero lo convencimos. Y hoy está con nosotros en Saber Comer, viene a cocinar primer nivel, ¿eh? Voy a hacer las mismas preguntas a ver si me sabe responder. Hoy con nosotros en Saber Comer, el chef Marcelo Urrutia. Hola, 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 ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Pati? Muy bien. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Un placer estar acá, por supuesto. Parecía tímido, pero después... No, súper tímido, soy en realidad. Trato de disimular nomás un poco. Ay, te sale muy bien. Bueno, la verdad que con lo que dijiste hace un año, por otras cosas nada más no se dio. No, 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 no. Contá. Nosotros queremos saber por qué. No, no, como hasta hace poco estuve en otro canal, ¿verdad? Vecino allá de la Maré. Sí. Entonces, no es que no me prohibían venir, era cuestión ética nada más. No estar por acá, ¿verdad? Ay, hombre, basta eso de que, ay, no me puedo ir a otro canal. ¿Por qué así hiciste? Yo soy cocinero, no manejo la parte administrativa. Ah, hasta pocio pilato me parece. Y aquí siempre hay que lavarse las manos antes de cocinar. Es cierto, antes de cocinar. Totalmente, totalmente. ¿Vos sabés que yo estuve talqueando té? Ajá. Y tenés una impronta más allá de tu voz, que tenés vos en el locutor. En serio. Contámenos, Maya, si estudiaste locución o ya genética y Dios te dio sabor. Nunca. Nunca estudié locución, nunca. ¿En serio? Lo único que aprendí fue cuando se prende la luz roja de la cámara no te calles y cocina. Hablá de tu fiesta, de lo que fuese, pero cocina también. Cocina. Eso fue lo único que me aconsejó el amigo Rubén Rodríguez en aquella época. Ya, me dio la onda, eh. Bueno, solemos encontrar siempre con el pernero. Claro, seguro. Sí, sí, sí. Mira. O sea que... Y mi primer programa de televisión fue con Norita Rodríguez, justamente. Mira. Sí. Le mandamos un beso a Norita. Sí, sí, sí. En un canal también acá de Villamorra. No le andabas atrás, ¿verdad? No, 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 no. Yo respeto mucho, Dios mío. Wow. Pues yo me estuve informándote cuando. No, pero está me le... Tú no tenés problemas que yo te haga preguntas de tu vida privada, no hablaste. Yo, plata y problemas y novia no tengo. Ah, ¿no tenés novia? No, no, no. Para vos. Para vos. Griselda, que me preguntaste ayer. Entonces, libre. Libreta. Full. Pero libre recuperado, soltero recuperado. Hace tres años me divorcié. Hace tres años me divorcié. Tuve casado... Ah, es que hace un paréntesis muy importante, ¿verdad? No me casé por iglesia, ¿eh? Solamente por civil. Mira. Así que la iglesia está... Bueno, pero los papeles mandan. Sí, para lo que voy es que la iglesia me está esperando todavía por si acaso alguna vez. Mira, ¿y tenés ganas de casarte en algún momento por iglesia o es algo que no te interesa? No, se me... Ahora lo único que se me pasa por la cabeza son siempre los platos que uno organiza. Bien. No, la verdad que no pienso en eso. Y tampoco nos espero novia, nos busco novia, ¿verdad? Eso aparece. Eso es muy cierto. Sí. El amor llega, no hay que buscar nada. Pero ando siempre en los eventos, ando en el gimnasio, en Iguazú. No es que estoy buscando, ¿verdad? Pero estoy siempre por ahí. Estoy en la... Bueno. ¿Cómo se dice? Estoy en competencia. Estás en competencia. Muy bien. Vos me tiraste dos nombres de colegas mías, exalumnas muy lindas. Sí, un gran saludo a Beta, también a Paola Rossi. Sí, capísima amiga mía, muy amiga. Bien. Sí, sí, sí. Amigas. Con el hermano de Beta tenía un negocio en común antes. Amigas. Sí, sí, sí. Y Pau, por supuesto, que me asesora mucho en la parte de nutrición. Genial. Sí, sí. Bueno, genial. O sea, elegiste nutricionista y elegiste nutricionistas lindas. O sea, no... Y se dio nomás justamente por cuestiones de la mitad, ¿verdad? Pero sí, gran saludo a bellísimas mujeres, excelentes personas, excelentes profesionales. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí. ¿Tenés muchas amigas nutricionistas? Más cuantos. Más cuantos. Más cuantos. Más cuantos. Más cuantos. Más cuantos que te interesa, entonces, digo, por la relación con tus... Totalmente, ¿verdad? Porque en el anterior programa que tenía en el primer bloque, yo tiraba tips de cocina. Claro. Siempre respetándole, porque como no soy nutricionista, inclusive ustedes, señora, que pueden entrar a internet, están los tips ahí, ¿verdad? Sí. La parte técnica, sí, yo ya me asesoraba con nutricionistas. Claro. Pero también yo tiraba los tips y siempre otra vez le agradecía a la nutricionista que me había dado los tips o qué sé yo, porque yo no estoy autorizado, o sea, estoy autorizado hasta cierto punto nada más a hablar de nutrición, porque también estudié dentro de la carrera de gastronomía que hice, ¿verdad? Claro, como los nutricionistas estudiamos técnicas culinarias en nuestra carrera. Y también con una nutricionista que es muy conocida también, ella a sus pacientes le pasa para que yo le haga la asesoría gastronómica a sus pacientes, ¿verdad? No la receta, ¿verdad? Que no se malinterprete eso, justamente la técnica de cocción más que nada, ¿verdad? Porque a mí me interesa mucho, poco y nada, porque mira que yo viví en Europa, viví también mucho tiempo, seis años vivía afuera, y viví en la casa de algunos chefs importantes en Francia, y les aviso ya a la gente, no se preocupen de decorar el plato. Es que digo con esto, que ni el mejor chef del mundo decora el plato. Mi función en televisión, y como que también soy profesor, es cómo llegar a ese plato para que la gente ahorre tiempo y haz. Sí. Ay, pues es que yo pierdo tiempo y me quebranto luego cuando mi plato está medio... Y bueno, entonces, por ejemplo, a la niña Juanita yo le denomino siempre allá... Ay, doña Petrona, doña Petrona. Bueno, entonces, este va el tip, este va para doña Petrona que se pasa cocinando a las ocho hasta las mediodía, eso yo estoy tratando de que no pase más, ¿verdad? Que se comparta más, bueno, a pesar de que la cocina es compartir, ¿verdad? Sí. Entonces, para no pasar más mucho tiempo en la cocina, justamente hoy vamos a demostrarlos cómo podemos hacer tiempo y gas para que vos disfrutes más, para haber ya empezado las clases para buscar a los niños, entonces para que salgan un poco más en la cocina. Totalmente. Y también para los muchachos que se luzcan, ¿verdad? Sí, ¿qué te pasó? Pero no vayas a hacerte el tibio, ¿eh? Acá tenés que tirar municiones porque en pandemia hasta el barrendero de la esquina empezó a cocinar. ¿Qué te pasaba cuando veías tanta gente cocinando? ¿Fue lo que te gustó? ¿O dijiste, no, che, dedíquense a otra cosa? Me encantó. ¿En serio? Me encantó porque cuanto más competencia, mejor. Entonces, como también soy empresario, tengo una fábrica de pizzas, se triplicaron en pandemia y mantenemos los clientes, gracias a Dios. ¡Qué espectacular! ¿Vendiste pizza? Mi fábrica generalmente, no es una pizzería, es una fábrica, ¿verdad? Sí. Entonces, nosotros vendemos una pizza, la pizza mozzarella, que viene a ser la masa, nuestra salsa. Claro. También tenemos el queso, orégano y aceituna, hasta candin de yu llega. Sí, mira. Candin de yu, Paraguari, así que saludos a todos mis clientes. Y digo yo, y no te avivaste a traer un regalito o algo. Vos sabés que vengo de mi fábrica. ¡Una pizza nos trajo! ¡Feliz cumpleaños, Maxi! Vamos a tener que ir a visitarte, entonces. Por supuesto. Barato. ¿Viste que si aúma no va a la montaña, a la montaña no va a la montaña? No, no, viene a la montaña, claro. Y acabaste de responder mi pregunta. Bien. ¿Cómo nace tu pasión por la cocina? Muy bien. No me vayas así tu abuela, porque me voy. ¿Viste el famoso, mi abuela? Mi abuela no sabía lo cocinar, pero sí me retaba mucho. Pero eso va por otra entrevista. No, mi abuela era chileno, ¿verdad? Era, en Chile fue militar, luego ya vino acá, fue empresario y cocinaba los domingos. Y era un placer verle cocinar. Era, no sé, que la gente dice que cocinar así nomás no. Sí. Daba gusto. Bueno, también ahí luego ya siempre supe que quería ser militar o chef. Me fui a la Cimefort y no tuve duda de ser chef. ¿Tienes algo que recontar de tu experiencia militar o no? Es muy feo. Sí, no, no es muy feo. No me gusta ese, ven aquí, allá. Ah, no te gusta que te mandone. No, jefe tengo, tengo jefe. En otro rubro que tengo, ¿verdad? Pero no, creo que no es la manera. Entonces, no tuve duda de ser chef ahí. Claro, pero uno se le sigue de chef, se le sigue de cocinero. Uno se hace de chef después. Está la experiencia. Contanos eso, porque el público se renueva, dice una gran conductora de la televisión. Es que es cierto. Y es que es cierto. Es cierto. O sea, ustedes se reciben de cocinero. Me recibí de cocinero. Ahí agarré mi mochila. Ahora tuve la suerte y la bendición que mi mamá no es que gastó por mí, invirtió por mí, por mis viajes. Entonces, mi primer vuelo laboral fue a Buenos Aires. Que también me fui a hacer una carrera de cocina también ahí, aparte de la carrera de cocina que ya hice aquí en Paraguay. Al saludo al maestro Adriano Pastrone. Sí, que es mi primer título de la Federación Italiana de Cocineros en el Paraguay. También estudié en esta escuela. Sí. Sí. Estudié también en otra escuela también aquí en Paraguay. Sí. Y luego ya en el IAC de Buenos Aires. ¿Verdad? Y hice la carrera ahí. Trabajé también en dos restaurantes. Trabajé en Palermo. Luego volví acá a Paraguay. Abrí un restaurante en sociedad con un amigo italiano. Eso duró ocho meses en mi persona porque vendí mi parte y me fui a Europa. El restaurante continuó, no sé, hasta qué tiempo, ¿verdad? Claro. Me fui a vivir a Sorrento, vivir en Isla de Capri, vivir en Nápoles. Estuve un año, dos años estuve por allá. También estuve en la ciudad de Canes. Que me tiraban allá para el festival de cine sudamericano que llegaba. Entonces me tiraban para las carnes. Una ciudad, un paraíso. No, un paraíso. Sí. Y después ya vine cocinando en barcos. Sí. Porque tengo también la experiencia en barcos, dos años cocinando en barcos. Entonces sumamos seis años afuera más o menos, ¿verdad? Pero me falta mucho, me falta mucho. Una experiencia y como vos decís, todos los días es un momento clave para enriquecerte como profesional. No solamente como profesional, sino yo hasta el jabón de mi casa yo más valoraba, ¿verdad? Se valora muchas cosas, no solamente la familia, sino también. Yo la verdad que siempre fui pesado en el sentido, siempre pregunté. Sí. En cocina sobre todo en mi profesión. Y sigo preguntando, ¿verdad? Hay que pensar que, y también siempre está en Mataburro, todas mis recetas, el ABC de la cocina. Hoy en día también están las redes, perdón, de YouTube, Google, Google, ¿verdad? Entonces están las herramientas. Entonces es muy importante seguir, también soy profesor de cocina, así que estoy más exigido a seguir siendo capacitado, ¿verdad? Porque de repente en la escuela de cocina había palabras que yo decía, esta palabra no me va a servir para nada. Hoy me sirve. Entonces es muy importante la organización. Yo siempre le digo a mis alumnos, ya se te quedó, ya se te quedó. Bueno, andá y escribí en un cuaderno, ¿verdad? No, yo ya sé, andá y escribí nomás, porque cada 10 años te vas a olvidar si era tanto, tanto gramaje o tanto. Entonces eso te sirve. Yo siempre recomiendo escribir, pero mira, no solamente, yo también tengo una empresa que está todo escrito ahí. Saqué una pizza y anoté ahí, saqué una pizza, porque ¿qué pasa? Si yo vengo y no encuentro, no se anotó. Siempre era un problema. Y aparte, más que nada, también para la organización, para la vida también sirve. Totalmente. Sí, sirve más para la vida también. Es una herramienta hoy clave para optimizar desde recursos, desde capital humano. Totalmente. Y para... Y para... Y por supuesto... La computadora... La computadora de repente falla también, ¿verdad? Claro, hay que ayudarla, señora. Y más que nada, también para la organización. Si yo cobro mensual tanto, escribí también eso. Te va a llevar 5 minutos nomás, pero es mejor organizarse que perderlo. Totalmente. ¿Qué sueños por cumplir tenés? Seguro que tener un programa de televisión conmigo, ¿verdad? Sí, vos sabés que te estaba diciendo que lo que más quiero es tener un programa de televisión. ¿No? ¿En serio? Pero no vamos a irnos. No, no. Bueno, la verdad que no sé si sueños, ya si metas, sí, ¿verdad? Claro. Estoy... Si es que te daño, no estoy en televisión, me iría por lo menos 3, 4 meses a Panamá y luego bajo a Perú. Me faltan esas dos metas por cumplir. ¿Qué necesitas mirar Panamá y Perú? Porque en Panamá tenemos... Cultura gastronómica. 100%. En Panamá creo que es más que Perú. Y te diría que es fundamental esto, ¿verdad? Ay, me encanta. Porque la gente, obviamente sabemos que la gastronomía más amplia es la peruana, ¿verdad? Sí. Pero por el canal de Panamá justamente, la cultura que pasa, algo queda en la gastronomía. Totalmente. Entonces a eso voy yo, voy en busca de eso. Y luego por Perú para potenciar, ¿verdad? Porque cuando vivía en Buenos Aires, tenía un jefe peruano que mucho tiempo le fatigué para después del servicio, quedarnos por lo menos una hora más para que me den unos tips nomás peruanos. O sea, que yo me fui como nutricionista, ya que tocaste Perú, me fui como nutricionista de un club de primera división a Perú. Ah, ¿verdad? Realmente quedé fascinado. Sí, la gastronomía. No, y la cantidad de alimentos, las combinaciones, realmente fue muy... Y bueno, hay una mucha fusión justamente con lo que es. Prácticamente lo que vamos a hacer hoy que es una fusión con la gastronomía japonesa, ¿verdad? Sí. Y todo lo que tiene Perú, la riqueza, lo natural que tiene y obviamente el mar también, ¿verdad? Sí. Entonces se aprovecha muy bien y te digo, los padres son en la gastronomía. Mira, acá todas las veces que vinieron profesionales gastronómicos, cocineros de profesión, siempre le decimos cuál es tu fuerte y cuál es tu debilidad. ¿Cuál es el fuerte de Urrucia? O si esto nunca me falla. Bueno, he quemado mil platos primero que nada, pero lo he volvido a hacer. Para. Sí. Escucharon ustedes, ¿verdad? Sobre todo vos que estás detrás de esa cámara, ¿sabes por qué? Sí. Porque acá vos crees que cortan cuando a mí me sale algo más, se me deslincla las cosas, no me sale la chantilly. Esto graban todo. Que se da, es perfecto, me parece perfecto. Entonces uno aprovecha y explica qué hacer. Gracias. Bueno, empezamos, ¿verdad? Sí. He quemado mil platos, tipo político ya acá. Sí. No, no, y hay que volver a hacerlo. La única forma es haciendo, llevándolo a la práctica, ¿verdad? Porque yo te puedo decir la teoría acá, cómo hacerte un tiramisú. Sí. Pero si no ves cómo hacerlo, no te muestro cómo hacerlo, ¿cómo empiezo me va a decir? Ah, sí. Bueno, soy muy apasionado de la gastronomía mediterránea, la combinación de tierra y mar, de la pasta sobre todo, todo tipo de salsas. Es ahí que me he ido a Italia, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Para ir a potenciar eso, ¿verdad? Y, por supuesto, bueno, y las carnes, ¿verdad? Que somos como sudamericanos, las carnes, ¿verdad? Mi debilidad y lo que no me gusta hacer, y sé hacer, pero no me gusta, son los dulces. Mira, otro, ¿no sabés qué? Muchos cocineros muy renombrados dieron esa respuesta. Y hay que, todo es paciencia ahí. Yo la verdad que soy más fuego, más ruido, más... Claro. Más ritmo soy yo. Bien. Y no sé bailar, ¿eh? Te cuento que vamos a hacer una buena combinación. ¿Qué vamos a hacer? Ah, ¿hacer nosotros? Claro, vos vas a hacer la pasta y yo hago el postre. Ah, buenísimo, ya está. Bueno. ¿Teléfono? Ay, tío. Al 0-9... Oye, no, mentira. Pero, qué bueno. Bueno, y también tenemos mucho emprendimiento acá también, ¿verdad? Que la gente se va aprendiendo. Fuera lo que es... Tengo otra SDA también. Sí. Con dos chefs muy conocidos, ¿verdad? Con Diego Sacco y con Waldi, Waldi Riveros. Mira, ah, Dieguito anduvo por acá ya. Estuvo por acá, Diego. Sí, y habló mal de vos. Habló mal de vos. Sí, sí, yo sé vos. Pero igual sos amigo. Mentira. A Diego le estoy mostrando enseñando cosas. No, mentira, no, mentira. Capísimo, Dan, capísimo. Entonces se llama... El emprendimiento se llama Fuego al Atardecer. ¿Qué consiste esto? Generalmente lo explotamos en San Menarino, en un previo que se llama La Matilde. Sí. ¿Verdad? Este evento ya tenemos vendido a Ciudad del Este. Atención a la gente de Ciudad del Este. Atención Pilar. Atención Villarrica. Tenemos ya vendido este evento. ¿Qué consiste este evento? Los tres que te acabo de nombrar, más dos invitados siempre que traemos, el amigo Peta siempre se suma, uno pasa a Ciencias Mil Guaraní y come de cada isla, porque cada cocinero tenemos una isla. Bien. Entonces vos comes las veces que quieras y repetir las veces que quieras el plato que nosotros hacemos. Mira, aquí puedes saber comer. Sí. ¿Nos vamos? Claro. Acá Maxi le emité mil veces, ¿verdad? Porque trabajamos también con Maxi. Te suelo robar también capísimo, Maxi. Bueno, entonces... Me contaron que me quisiste robar a Maxi. No, no, no. Acá lloramos todo y... No, no, no. No te he devolvido, ¿verdad? Lo que pasa es que cuando uno es bueno, hay que... Claro, claro. Bueno, entonces lo que decía, ¿verdad? Y que eres de allá, de allá. Sí, de allá. Para mí que acá nomás vino y... No, mentira. Entonces este también es otro emprendimiento que tenemos, ¿verdad? Es que es extraordinario. Y con la hermana de Beta, justamente de que estuvimos hablando, tenemos otra empresa que tenemos 11 combis y hacemos por todo el Paraguay. Eso es lo que estamos... ¿Vos no te alquilás una combi para ir con el equipo de Saber Comer? Yo te presto una combi para que te vayas. Ay, venga. Mirá que queda grabado... ¿Eso es grabado? Por los siglos de los siglos. Bueno, yo te digo, mucho, 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 pero acá hay que... Vamos, pues. Dale. Bien, nos vamos a una pequeñísima pausa y volvemos con el prestigioso cocinero con las manos en las pastas. Me gusta tu ser, si tu barman soy. No, no. Qué romántico este. Hace el movimiento. A la mañana siempre es importante. Casi te pedí que me abrace y lloremos juntos. ¿Cómo pica esa música, señora, señor? A usted le da como vamos a vivir. Sí. A la mañana, así como está lindo el viernes. Cierto. Bueno, el invitado siempre tiene la razón, así que, señor Marcelo... ¿Tiene un apodo? Marce. Marce. Un disminutivo. Bueno, yo sé que tenés un apodo que no querés contar. Sí, se me dice Peri también. Ahí está. ¿Vieron cómo yo sabía, señora? Señorito. ¿Cómo? Ah, de todo. Peri. Peri. Ah, a ver. Je, je. Ah, bueno. Y sí, y sí, señora. No podemos pedir todo en la vida. No puede ser. No existe la persona perfecta. Totalmente de acuerdo. Bien. Porque habíamos ayudado. ¿Yo? Acá es... No. Señor, voy a leer su receta. Por favor. Yo ya les digo, como todos los días, el saber comer, las recetas las vas a encontrar en arroba américa tvpi, arroba china padrón rossi y arroba... Marcelo Rubia Chef. Epa, ¿eh? Va, etiqueta todas las fotos conmigo. Bueno. Sí. ¿Eh? ¿Madre de vos no? No. Bueno. A esta edad, si van a ser celosos... 2020, exacto. 2022, no sé. Hasta la vista, baby. Bien. Y además, vos que estás ahí en tu casa esperando esta mega receta del chef, la podés descargar por el código QR que va a aparecer ahora en pantalla. Así que, desde tu smartphone, ya la tenés lista para preparar. También les recuerdo que estoy esperando todo lo que me prometieron en el privado, que iban a replicar las recetas e iban a mandarnos la foto. No prometan y después... Cri, cri, cri. Hagan y saquen la foto y nos comparten, ¿sí? Bien. Y ahora voy a leer los ingredientes para estos espaguetis al funji. Va, hay un rutia. Gracias. Hay un rutia. Hay rutia también. Ah, mira. No, mi amigo es vasco. Vasco es para mí. Ahí está. Ay, me encanta esa mezcla, ¿eh? Muy interesante. Por eso saliste lindo. No sé. Bien. Listo. Continuamos y te digo, los ingredientes para esta receta son 300 gramos de espagueti, 100 gramos de funji, aceite de oliva a cantidad necesaria, sal, marina, pimienta y especias a gusto, 80 ml de crema de leche, 3 dientes de ajo, una cebolla amarilla. Amarilla. Una cucharada de manteca, queso parmesano y además le vamos a invitar a nuestro mega cocinero, el ibérico de Cerrito Paraguay y perejil fresco picado. Sí, te lo damos de regalo si salís en la foto, así. Así, así, así. Ya está, ya. Me encanta. Muy bien. Acá ya está. Acá yo puse el agua a hervir para la pasta, ¿eh? Perfecto. Acordate siempre. ¿Ya empezamos? Sí. Cuando llega al punto de ebullición, ¿verdad? Sí. Cuando el punto de ebullición es cuando empieza a burbuquear el agua. Bien. Este es el punto que nosotros debemos agregarle la sal, ¿verdad? Bien. Eso va a bajar un poco la temperatura, obviamente te estoy hablando de una diferencia de 30 segundos nada más. Bien. Cuando vuelve al punto de ebullición, ahí ponemos la pasta, ¿verdad? Si el envase de la pasta, si hay que comprarse el envase, nos dice, para sacar al dente nada más, es un tip. Sí, sí. Si queremos sacar al dente, si tenemos invitados de afuera, generalmente en la casa, Sí. Entonces, si el envase nos dice 10 minutos de cocción, vuelve a cocinar la mitad más uno, seis. Ah. Y dos en la salsa, serían 8 minutos de cocción. De esa manera quitamos al dente, ¿verdad? O sea, cuando usamos salsas oscuras, rojas, ahí son 8, este ya es para la pasta normal ya, ya dejamos afuera lo al dente. Sí. Y volvemos a las pastas normales como todos los comemos. Sí. Mirá que viví en Napoli, y ahí comen también así como nosotros. Qué espectacular. Así que conocí en Napoli, habré conocido de 1.200 personas, 300 comen al dente. Mirá, qué espectacular. Bueno, entonces un tip también para ustedes. Sí. Si hacemos unas salsas oscuras, las denominamos salsas rojas, para todo lo que fuese oscuras. Sí. Entonces son 8 minutos en el agua, y el agua, eso no se baña, se cuela. El agua va a la sartén, dos minutos más, ahí punten los 10 minutos. Cuando trabajamos con salsas blancas, bechamel, o como la que vamos a hacer hoy, que va a ser una salsa semi-blanca, va a ser, ¿verdad? Entonces, ahí sí es, el agua la escurrimos y al plato, y le bañamos con la salsa. ¿Por qué? Porque si no esto se va a hacer un engrudo. Claro. O sea, señora, estaba haciendo todo al revés. Basta, me encanta. De repente me dice la gente, sí. Puse, hice una salsa de 4 queso, puse mi pasta y se me hizo un engrudo. Ay, sí, qué feo. Grave, ¿no? Sí. Entonces simplemente colamos la pasta, y también lo colamos todo también, ¿por qué? Porque el agua de cocción tiene su nutriente. Claro. La tiene su nutriente. Entonces, en la cocina se aprovecha todo. Lo único que podemos tirar son los que ya se escondió. Nada se tira, todo se reutiliza así. Totalmente. Entonces, vamos a empezar con la salsa, ¿verdad? Bien. Vamos a hacer un sofrito. ¿Quién es un sofrito? Es la combinación de ajo. Profesor, profesor, pregunta. Ah, la verdad. El otro día acá, me estaban sacando el cuero, mis compañeros, porque yo agregué aceite en el agua. No, no, no. Ah, muy bueno. Sácalo ya acá, a mí me he rayado por ahí. Al punto, viste que empezamos diciendo. Reíte nomás si querés de las pavadas que uno hace. Después te cuento otro. Dale. Bueno, yo le voy. ¿Se acuerdan cómo empezamos en el punto de ebullición? Sí. Agua y sal. Sí. No hay otra cosa que agregarle ahí, más que sal. ¿Verdad? El agua y el aceite no le hacen nada a la pasta. Exacto. No significa nada. No van de la mano. Sí. Entonces, no va. Así como la gente te dice, a mí asado le pongo cerveza. Sí. Usted le sal, mamá, papá. ¿Qué es la cerveza? Cerveza he tomado. ¿Verdad? Total, todo va al mismo lugar de juego. Por eso, totalmente. Sí. Entonces, vamos a obviar los mitos del agua y el aceite y vamos a ponerle simplemente sal. Gracias. Ay, cállate. Bueno, y otro, casi se suicidaron todos en masa. Ese yo avisé que no, que no se tenía que cortar la pasta, pero yo acá a propósito. ¿A propósito? Sí, a propósito. Pero aclaré que no se hace. Ah. Tipo, ahí tengo un punto a favor. Totalmente, pero tenés bien en contra, porque partiste la pasta. Ay, Dios. Entonces, eso es. Bueno, me voy nomás, Chao. Quédate nomás ya con saber comer y me voy. No, no, no. Y también nos vamos a aprender a saber comer. Grave error cortar la pasta. De todo lo que se estudió en este mundo para lograr la guitarrita de la pasta, para que vengamos a cortarlo, ¿verdad? Entonces, hubiesen muerto nomás la pasta de otra forma, ¿verdad? Sí. Creo que estoy en lo cierto. No, quiero contarte que yo soy descendiente italiana y mi tío me llamó por teléfono y me retó 45 minutos. Le pedí disculpas, 45 minutos. Por supuesto. ¿Te disculpó? Gracias, gracias. No, no me disculpó. Me cortó. Para no pasar por esto, entonces vamos a tener así. Simplemente vamos a ir controlando. Exacto. El primer minuto es muy importante a la hora de poner la pasta, ¿para qué? Para que no se nos peguen entre sí. Este es muy fuerte, este es bailar. ¡Eh! 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 ¿Dónde está? Vos está buscando otras cosas. Bueno, vamos a empezar entonces. Dale. Dijimos que íbamos a empezar la pasta como la mayoría de las... No, perdón, la pasta, la salsa. Sí. Como la mayoría de la salsa siempre es el sofrito. Técnicamente el sofrito está escrito, ¿verdad? Sí. Para la gente que estudió cocina o la que no estudió, ya le enseñamos que la palabra sofrito es la combinación de cebolla y ajo, ¿verdad? Si vos sos estudiante de cocina y el chef te dice, hacerme un sofrito, voy a tener que saber lo que es. ¿Verdad? ¿Verdad? Entonces ya aprendimos algo hoy, ¿verdad? Muy bien. Entonces acá, de esta forma, le sacamos el corazón, ¿verdad? Sí. Si es que es muy chico, señora, de repente no se preocupen, ¿verdad? Que no va a ser tan invasivo, ¿verdad? Ah, ya. Una vez que tenemos, sí, ya le sacamos. Luego, si no tenemos, yo siempre le explico a la gente, también soy profesor de cocina como te contigo, ¿verdad? Sí. A la hora de cortar cebolla, ajo y todo lo que tiendan a cortarse el dedo, siempre es importante agarrar. Yo divido en tres el buchillo. Sí. Primera parte, segunda parte y tercera parte, ¿verdad? Sí. Entonces la primera parte que yo hago, mano de gato. Sí. Mano de gato, uso la lama de mis dedos. Sí. Porque siempre pues queda así y ahí tienden a cortarse. Sí, acá muchos se cortaron el dedo. Finalmente, me puedo cortar, ¿verdad? Y si me corto, yo les voy a explicar lo que hay que hacer. Sí. Yo os quedan, no, pero les puedo explicar después de que no me corten. Claro, sí. Entonces ponemos mano de gato al producto. Sí. Y el dedo de atrás es la que te va a dirigir el producto. Muy bien. Entonces sí, marcamos con la primera parte, como te dije, de esta forma. Sí. Ahí nos vamos marcando y luego con la segunda y tercera parte vamos cortando. Me encanta. ¿Ustedes llorar cuando cortás cebolla? ¿Vos sabés que yo no lloro? ¿No lloras? No, o sea, lloro por otra cosa. ¿Y la cebolla se va a llorar? No, lloro por muchas cosas. Yo veo las novelas y eso y lloro, por ejemplo. Sí. ¿Ah, sí? Sí, a mí me cuentan una historia así de amor y eso, lloro. Yo no voy a llorar de ella. Pero la cebolla no me hace llorar. ¿Vos sabés que soy el tipo que le hacen feria a las mujeres? Sí. Todas mis ex están casadas. ¿Me explico? ¿Hiciste buen trabajo entonces? Claro. Un aplauso para Urrutia porque hizo... Gracias, gracias. Todas mis ex están casadas. Después de fin, me casaron todas. Creo que le hago feliz. Exactamente, me encanta. Bueno, entonces ahí dejamos. ¿Y te quedaste amiga de alguna, amigo de alguna ex? Y... No, amigo, amigo ahí contado con las manos. Re sincero, así. Socio puede ser, amigo ahí contado con las manos. Claro, cierto. Otra, ¿eh? Otra bala que aquí va. Bueno, entonces, para la cebolla también es a los... Ahí está el punto de abudición. Sí, sí. Vamos a aprovechar entonces, vamos. Ahí, vamos a agregar la sal ya. Dale. A este punto ya, le ponemos sal. ¿Sal con esa señora si tengo? Metele, sin problema. Espectacular. Sí, ahí. Ahí le ponemos sal abiertos nomás. Ah, bien ahí. Muchas gracias. De nada, señor. No, por favor, con eso también. Cuando... Después me tiene que poner puntaje como asistente. De momento estás 10. Gracias. Bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora nosotros es... También la cebolla. Sí. Lo voy a cortar. Voy a hacer también, primero voy a hacer el corte pluma. Sí. Luego voy a hacer el corte brunoise. La biopea, usted estará diciendo. Sí. Vamos a hacer así, mira, tiritas. Sí. ¿Verdad? Lo voy a llegar hasta el final. Ok. Porque si no, baila y tiende a cortarse también. Sí. Algo muy importante, bueno, esta tabla ya demasiado nivel Dios. Sí. Así que bueno, tenerla al nivel Dios como esta, le ponemos un trapo húmedo abajo. Abajo. Para que no baile. Porque si baila, tiende a cortarse también. Correcto. Lo que no queremos nosotros es que vos te cortes. Lo que nosotros queremos, así como ya te pidió aquí la licenciada matriz y a este nos muestre lo que haces. Exacto. Ahí. Está todo con título luego. Ahí nos vamos. Aprendan, queridos. Ahí. Nos vamos de esta forma. También esta es una cebolla mediana. Sí. ¿Verdad? Te voy a demostrar nomás lo que en este caso no hace falta hacerlo. Sí. Pero si quieres una cebolla grande, le cortas otra vez a la mitad. Sí. Despacito acá. Ahí. ¿Viste? Ok. Perfecto. Hace rato te pregunté si lloraba, me dijiste que no. No. Seguramente usted llora. Ahora le voy a explicar por qué llora. Sí. Usted llora simplemente porque hace esto. Porque su marido le dejó, ah, no, no era por eso. Sí, con la cebolla. Pensaba que su marido le dejó también. Sí. Vamos ahorita eso. Bueno, vos agarrás y lloras porque estás haciendo esto. Sí. ¿Qué hago yo ahí? Hago presión. Claro. ¿Cómo voy a dejar de llorar? Cortando. Simplemente hay que cortar la cebolla. Ah. De esa manera no vas a llorar porque la cerveción salta a lo fácil. Claro. Entonces ahí es donde uno llora, ¿verdad? ¿No tenés un bañuelo? No, no, no. No, entonces ese que tenés que poner agua en la boca. Ah, bueno, eso también es otro mito, ¿verdad? Pero el único secreto, señora, es cortar. Chao. Yo, 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 yo. ¿No por qué? El único mito. Se fue la tía. El único mito, digo. El único secreto es simplemente cortar la cebolla. Perfecto. Tenemos entonces la primera mitad. Entonces vamos a marcar otra vez el camino de esta manera. Sí. Ahí. Tampoco nos haya querido hacerte el monstruo primer día y ya me esté en manos ahí porque ahí me vas a odiar y te vas a ir al hospital. Sí. Entonces vamos de pasito, ¿verdad? Vamos a poner así para que se vea. Ahí. Sí. Vamos marcando el camino de esta forma. Ahí. Luego hacemos otra vez el corte acá en el centro. Sí. Ahí. Y luego nos vamos con el corte. Ahora, ¿qué sé? Ahora, esto es pluma. Ahora vamos a hacer brusma. Pequeños cubitos chicos. Sí. Ahí. De esta manera entonces nosotros cortamos y ya nos vamos a ir ya a lo que es nuestra sartén. ¿Verdad? Espectacular. Ahora lo que voy a hacer también al terminar es de que el sofrito este nos vamos a usar a esta parte. Sí. Ahí vamos a cortar por acá. Ahí dejamos por ahí. Bueno, entonces vamos a meterle fuego. Sí. Vamos a empezar a lo que es ya la primera cocción, que es la del sofrito. ¿Verdad? Ahí. Muy bien. Ay, mira cómo a vos te quieres. Te quieres. La cocina y yo nos llevamos muy bien. Sí, ¿verdad? Vamos a agarrar un poco de aceite de oliva. Sí, señor. De esta forma. Ahí. Acá también, señora, ustedes saben que la gastronomía, comer rico es, tiene un poco de costo, ¿verdad? Sí. Hay que ser tacaño, señora, ¿verdad? Exacto. Hay que ser tacaño porque al fin y al cabo va todo para nosotros, ¿verdad? Totalmente. Vamos a agarrar en cerecita o que vamos a agarrar, no vamos a agarrar en gastronomía, ¿verdad? ¿Verdad? Yo pienso lo mismo. ¿Verdad? Obviamente no te digo que todos los días te vayas a comprar caviares, ¿verdad? En el caso de un hongo seco, ¿qué significa que está seco? Que está deshidratado, ¿verdad? Exacto. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es, vamos a hidratarlo. Sí. Tenemos varios tipos de técnicas de cómo hidratarlo, ¿verdad? Una de ellas es por agua, otra puede ser por algún fondo. Sí. Otra puede ser con algún vino, ¿verdad? Así que vamos a una salsa pura, puede ser un vino tinto, ¿verdad? Y la gastronomía también, a la hora de llegar a la mesa, ¿cómo uno sabe qué vino acompañar? Simplemente uno hay que fijarse siempre por la salsa. Mira. Si es una salsa blanca, es un vino blanco. Mira. La salsa pura es un vino tinto, ¿verdad? Ah. Entonces, lo que voy a hacer acá es hidratarlo, ¿verdad? Otro, otro, otro. Tómame, por favor, tómame. Ahí está. Bueno, entonces, de esta manera acá, lo que te voy a dejar hidratar, esto va a llevar un tiempo de hidratación aproximadamente 8 a 10 minutitos, ¿verdad? Como está deshidratado, como recién lo explicamos. Sí. Entonces, antes de pasar al sofrito, voy a poner la pasta, ¿verdad? Sí. Porque también tiene 10 minutos de cocción. Correcto. Como hoy nos vamos a pasar a la salsa, porque es una salsa blanca, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ponemos la pasta? Simplemente como lo cae, ¿verdad? De esta forma, como cae. Bien. Los gordes se van ahí con las manos espacitos, pues ya va a empezar a meter pápulas y no te va a quemar, ¿verdad? Sí. Ahí. Una vez que entran los gordes, una vez que se sumerge toda la pasta, nosotros, ahí ese va a ser el primer minuto que nosotros vamos a empezar, ¿verdad? Ah, ok. Obviamente, señora, vos vas a tener un reloj en tu cocina, que es sumamente importante, ¿verdad? Con la experiencia ya podemos hacer a ojo, ¿verdad? Sí. Pero yo no tengo ningún reloj, entonces voy a usar mi experiencia. Perfecto. 10 minutos, señora, a partir de poner la pasta, ¿verdad? Ahí. Entonces, ya tenemos nuestra sartén y aceite ya a la temperatura y vamos a arrancar lo que es el sofrito, ¿verdad? Ahí. Entonces, de esta forma, vamos a ponerle el ajo, que es una buena combinación, es prácticamente cuando trabajamos con salsa, es una de las combinaciones más utilizadas mundialmente, ¿verdad? Y la más rica. Y la más rica también. Es muy rica. Y el aroma que desprende también, ¿eh? Sí. Al poner cebolla, automáticamente yo le voy a poner sal también porque nos va a ayudar a desprender toda esa parte amarga que tiene, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí nada más, entonces nos vamos moviendo para que esto no se vaya quemando y de esta manera nosotros iniciamos lo que es el sofrito, ¿verdad? Entonces, dejamos ahí, le bajo la temperatura también. Señora, ley mundial, todas las primeras cocciones siempre es a fuego vivo. Sí. Luego, con el transcurso, con el transcurso del procedimiento del plato, sí, le bajamos la temperatura para evitar que se queme este, se queme lo otro, porque es una cosa que más en el plato le pasa a todos. Sí. Hay una solución, tira todo y hace de nuevo. ¿Verdad? Esa es la única solución. Chao, ¿verdad? Ahí. Bueno, mientras se va haciendo el sofrito, vamos a suponer y vamos a asumir que pasaban los 10 minutos. Para la hidratación. Voy a ir a la canilla un ratito para sacarle el agua. Esto puede hacer, dos veces puede hacer este tipo de proceso. Ok. Yo esto ya lo había antes de venir, pero simplemente quería mostrarle nomás cuál es el proceso de lo que debemos de hacer. Me encanta. Entonces, yo tengo acá los hongos. Sí. También, señora, si es que no encontraste hongo por agua emotiva, podés usar el champiñón para esta salida. Claro. Le queda muy bien. Le queda bien. O cualquier otro tipo de hongos. Sí. Ahí. Y también, señora, si usted se preguntará, ¿el hongo a qué sabe? Sabe a bosque. Sabe a bosque. Así que sabe muy, bastante. Es muy rico. Tiene muchos nutrientes también. Sí. Entonces, de esa manera, nosotros aprovechamos bastante mediterráneo también. Acá yo le pongo, por decirte, unos camaroncitos y ya pasamos a hacer gastronomía mediterránea 100%. Porque no deja de ser la gastronomía, no deja de ser los hongos. Claro. No, y aparte, lo que acabas de decir desde el punto de vista nutricional, con los hongos estamos incorporando muchísimas vitaminas y minerales, como todo aquello que viene de la tierra, de la naturaleza. Bienvenido sea a la alimentación. Ah, ya, buenísimo. Buenísimo. Entonces, ya tenemos la pasta de carbohidratos. Exacto. Más lo que es la proteína. Exactamente. O sea, es bastante completo nuestro día. Es un alimento completo, sí, señor. Bueno, una vez que se empieza a quedar transparente, como estamos dejando ahora, permiso, porque me quedamos con la mano. Sí, adelante. Como estamos quedando ahora, siempre es muy importante, señora, la higiene. Todo lo que usamos siempre es extremadamente importante la higiene, ¿verdad? Sí. Y también evitamos todo tipo de contaminación también en la cocina, ¿verdad? Ahí. Entonces, yo lo que voy a necesitar es una espátula en este momento. Sí, acá. ¿Dónde tenemos? Acá. Gracias. Este de goma me sirve. Ah, bueno. Este me sirve también. Bueno, y acá tenés madera. Este también me sirve. ¿Viste? Yo soy de madera, lo también va a bailar y todo eso. Igual te perdonamos porque vamos a comer rico. Ah, bueno, muy bien. Bueno, entonces, vamos a pasar un ratito acá la pasta para que no se nos pegue. Sí. Entonces, acá, acordate de que le pusimos punto de ebullición, señora, al momento del punto de ebullición, nosotros estamos empezando a buscarle, le pusimos la sal. ¿Verdad? Más con la temperatura, en un segundo levanto otra vez, así que no hay problema. Totalmente. Y le pusimos la pasta, ¿verdad? Muy bien. Entonces, para esta receta de hoy, señalamos, no olvides contarlo, vamos a utilizar 300 a 400 gramos de pasta para esta receta. Y a partir de esta receta, si somos más, duplicamos nada más. Totalmente. Si le ponemos el paquete entero, ya nos rinde para cuatro personas o cinco, ¿verdad? Sí. O tres como yo, porque me encanta la pasta. Y comes mucho. Muchísimo. Bien. Ahora tengo una pregunta. Viste que yo acá tengo un hijo mimado que me dijo que en algún programa de Saber Comer yo le haga un guiso de fideo, moñito, moñito, caracolito. Bueno, ¿cómo, moñito, cómo hago yo, en base a todo lo que explicaste, si yo voy a hacer un guiso de fideo? Sí. ¿El tiempo de cocción es el tiempo que está en el paquete? No, no. No. No, no. Hay, bueno, hay varios tipos de relaciones, ¿verdad? Sí. Vamos a empezar de cero. Sí. Si vamos a hacer carne o de pollo, primero vamos a cocinar la carne hasta que casi, casi se queme el huevo. Sí. Vamos a hacer el guiso paraguayo, vamos a hacer. Sí. Después le vamos a agregar la verdura, no hay que ser tacaño, muchísimas verduras. Muchísimas verduras. Muchísimas verduras. Sí. Entonces también, siempre, si vamos a usar, siempre decimos, por cada kilo, por cada kilo de pasta, mundialmente son cinco, son cinco litros de agua. Sí, nada. No, vieron esto, esto es lo que es el de la televisión. Con reloje, oh no, ahí está, que ya colocó otra vez su demasiada pregunta que te voy a hacer, pero antes de irnos a la pausa, yo te quiero decir que, Urrutia, estamos en la primera y en la mejor escuela de cocina del país, en el IGA, Instituto Gastronómico de las Américas. Le mandamos beso grande y nos da este set cumpliendo con todos los protocolos sanitarios. Soy alumno de esta escuela. Sí. ¿De qué promoción? Porque acá el que viene dice promoción número... No, yo soy la primera promoción de esta escuela. ¿En serio? Pero no culminé porque viajé, pero me conocen todos. Ay, qué cholulo, tenía que agrandarse. Me conocen todos acá los pedidos. Ay, sí, seguro luego. Nos vamos a una pequeñísima pausa y volvemos en Saber Comer. Manchar, eh. No, 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 no. Se está soltando, se está soltando. Estamos de regreso en Saber Comer. Último bloque y viene la mejor parte. Bueno, pasó, terminó, el sofrito, la cebolla quedó transparente. Sí. Entonces es el momento de agregarle el hongo o si no encontraste hongo, el champiño. Sí. Acá tenemos una cocción bastante rápida. Estoy hablando de uno, un minuto y medio a dos minutos. Entonces, bastante rápida esta salsa y te soluciona la vida para vos que vivís solo, para vos que no tenés tiempo de cocinar. Entonces, esta es la mejor opción. Y como soy la mejor asistente, ya te voy a rayar el queso ibérico de Cerrito Paraguay. Este es un madurado en aceite de oliva, así para que utilices para tu plato. Lo mejor con lo mejor, siempre. Muy bien. Excelente, me parece. No me tomen las uñas rotas, por favor. Es que yo uso ese queso también, ¿eh? Ay, me encanta. Te voy a dar de regalo, entonces. Y te tiro un tip con ese queso. Dale. Para la pizza, eso, aparte del queso también le pones por encima esto otra vez. Ah, te diste al horno. Ah, me encanta. Es espectacular, entonces. Ahí nos está tirando todos los tips, pero te quiero decir, vos seguí con tu salsita, porque la belleza no es gratis, Urrutia. Y tengo que agradecer a la boutique Carla que me dio este vestido de Doña Petrona para hoy. Gracias, entren a arroba carla-boutique y vean todos los looks ya de otoño-invierno, ¿eh? Además, a Charmé Coafer que me hizo el peinado para el día de hoy y a Salón de Belleza de Paola y Juani que me hacen el color, me taparon las canas, cada uno con su estrategia. Y estoy hermosa gracias a Paola y a Juani. Chao. Bien. Qué bueno, qué bueno vestido. Gracias, gracias. Bueno, muy bien, entonces, seguimos adelante nosotros. Sí. Acá lo que yo hice fue, ya le agregué el hongo, por supuesto, hice un espacio en el centro para que le vaya tomando el calor, ¿verdad? Sí, viste ya tu club de fan ahí. Hola, hermoso. ¿Cómo están, señoras? Divino. Todos nuestros alumnos. Gracias, Goran, cuando no era alumno. Sí. Bien. Pues le daba un consejo a los muchachos ahí. Vale. Bueno, muy bien. Bueno. Lo que voy a hacer ahora, entonces, es agregarle la crema de leche. Mucho cuidado cuando trabajamos con lácteos, es decir, con crema de leche. Siempre es fuego bajo. Ajá. Le ponemos en el centro y acá viene el tip muy, muy importante. Ajá. ¿Verdad? Trabajamos con crema de leche, ya dijimos eso. Sí. Lo que no tenemos que hacer es, no tenemos, por suerte acá, espátula metálica. Sí. No tenemos que meter espátula metálica, no tenemos que meter con agresión, no tenemos que meter y revolver desde el centro. Siempre es de afuera hacia adentro, porque si no, eso también tiende a cortarse la crema de leche. Claro. Y ahí ya no hay más solución. Bueno, sí hay, ¿verdad? Pero te va a costar más plata, obviamente. Sí. Entonces, te vas despacito, fuego bajo, y te vas moviéndole. Uno se va a ir dando cuenta, pero si es que se cortó, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí despacito lo vamos a ver, y esto va a ir ya a fuego lento, terminando el plato. ¡Qué espectacular! La misma cuchara podemos usar, porque si no estamos en un restaurante, estamos haciendo el mismo menú, entonces no es necesario que yo vaya y lave mi espátula, puedo yo revolver con esto. Así mismo. Si estamos en un restaurante, sí, vamos a lavar, porque tenemos otro tipo de salsa, ¿verdad? Perfecto. Bueno, como estamos en casa, así que... Totalmente, ahí todos viéndonos. Sí. Ahí. Entonces, acuérdate siempre, siempre la crema de leche va con las paredes para evitar, para que se los corte, y Marcelo me dijo así, y entonces evitamos. ¡Ay, me encanta! Yo voy a decir Urrutia, porque yo toje por los apellidos. Ah, bueno, Urrutia. Sí. Está en tu serie, ¿eh? Bueno. Entonces... Yo voy a decir, me enseño. Bueno. Mira, entonces, yo lo que es, dice, a vos, que te voy a decir que ya terminemos, lista la pasta, ¿eh? En tu reloj se van a estar nueve minutos. ¡Ah, está bueno! Va, qué choluloso, ¿eh? Va. Me junto mucho con uno argentino. Sí, sí, ya sé, ya sé. Un saludo a todos los argentinos. Un saludo a todos los argentinos, tengo muchos amigos argentinos. Es cierto. Yo soy argentina. Sí. Yo viví en Buenos Aires dos años. O sea, yo soy fronteriza, en realidad. Ya que yo viví en Reconleta, en la Unión Panera, ¿no? Yo viví en la Una Blanca, ¿algún problema? Sí, claro. Yo soy formoseña, entonces me dicen acá. La música La Ciudad de la Furia, ¿es cierto? Cierto. Buenísimo. Me extraño la Ciudad de la Furia. Sí. La Ciudad de la Furia, legalmente. Bueno, bueno, tenemos lista la salsa. Ya retiramos del fuego, en este caso apagamos, sacamos ahí porque sigue caliente. Si es que voy a tener un bol, métele ya ahí también. A pesar de que acá nosotros ya tenemos lista. Esto se va a quedar tipo medio espesito. Este es el punto, se queda así y alcanza la cámara. Sí, sí, sí. ¿Ya lo ves? El punto que tenemos en la salsa. Espectacular. Ahora lo único que voy a hacer es terminar para decorar nuestra salsa. Sí. Antes que tenemos la pasta, voy a picar. En este tenés que servir, ¿no? Sí, pero voy a picar un poco de perejil nada más para aumentar el sabor y el color de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Bueno. Entonces también a la hora de picar el perejil, nosotros vamos a hacer todo tipo una bolita. Sí. Tercera parte del cuchillo, señora. Vamos despacito, cortamos. Tampoco nos vamos a cortar todo también porque acá usted me va a decir como funcionista si es sí o si no. Si yo voy cortando, picando, picando, va saltando los nutrientes, ¿verdad? Totalmente. Claro. Bueno, entonces, ahora por fin dije algo nutricional. No, de verdad. O sea, el hecho de cortar, vos ya estás haciendo perder nutrientes. Por eso las ensaladas, nosotros recomendamos que con la mano, los que son vegetales de hoja, que con la mano. Yo creo que normalmente con el curatú o el cilantro, yo con la mano no me va a dar. Así mismo. Sí. Qué bien que hacía. Ay, se nota que tenés muchas amigas nutricionistas. No falté nomás a mi clase de nutrición. Bueno, ahí. Bien. Mitad para la salsa, la otra mitad para decoración. Para decoración. Acordate lo del plato, señora. No vaya a decorar, pensar en tu plato. Pensaba en esto, cómo llegar al plato. Sí. Bueno, pero ahora, compátena y presentamos un plato. Ahora sí. No, tampoco le digo que voy a ponerlo ahí. Me tengo que agrandar en la red social, Eurrutia. Bueno, mira. Bueno. Ahí va. Sí. Lo que agarramos es una porción. Lo que agarramos. Bien. 250 gramos es... Ah, no, le voy a decirte algo. Sí. El plato, la pasta. Sí. ¿Usted cómo usaría? ¿Como plato de entrada o plato de fondo? Ay, yo como plato de fondo. Muy mal. La pasta, los risottos, son todos platos de entrada. Qué pesado. No, vamos a retar al libro. Claro, al libro. Qué pesado el libro. Sí. Los pastos, los pastos, digo. La pasta, la pasta son platos de entrada. Mirá. Sí. Así que... Qué espectacular. ¿La estamos? La estamos. No quiero decir una grosería, pero si me ponen en pido. O sea, todo al revés. No, no todo al revés. En la vida, pues todos los días aprendes. Claro, porque nosotros, por ejemplo, en nutrición, ¿qué hacemos? Le hacemos plato de entrada, le hacemos una ensalada. No, un antipasto puede ser. Bueno, bueno, sí, un antipasto. Un antipasto de imárez, por ejemplo. Ay, bueno. Acá, señora, contarle que raye una zanahoria, una lechuga. Los platos, o los primeros platos son las aves, son los pollos de aves. Sí. Carnes, pescados. Sí. Platos de fondo, ¿verdad? Sí. Después se hace una pausa con algún garpari, algún malo para tomar, ¿verdad? Algo que sea digestivo, ¿verdad? Y después viene otra vez el dulce, el dulce, ¿verdad? Que eso es el plato ya final. Final. Y el dulce y el antipasto también italiano. Bueno, dale, poneme porque acá ya se empieza a desesperar. Mira, mira, mira cómo se pone roja ya mi productora. Eso significa están hablando demasiado. Aquí, Ana, igual que todas las productoras. Sí, me están afurando. Ay, mirá lo que es. No, con esto te consagras con las chicas, ¿eh? Te conseguimos novia. Mañana ya tenés novia. Bueno, mañana. Sí. Vale. ¿Para la pasada o mejor voy a mañana? Ah, ¿tiene una actividad? No, tengo evento mañana. Ah, ¿y el queso? Me hiciste. Ah, bueno, dale. ¿Vos podés subirla ya? Entonces. Bueno. Mira, ahí viene la magia. Permiso. Ahora sí, hoy te voy a tener novia con este queso. Hoy, hoy tenés novia. Hoy tenés novia. No, conmigo. Comida de piso. Comida de piso. Comida de piso. Ah. Saludos a la piso. Sí. A la mi paraguay también. A la mi paraguay, el señor también. A mi, a mi, a las modelos del diario muy conocido también. Y por supuesto a vos, señora que estuviste ahí. Espero que lo hagas un rato, que hayas aprendido cualquier duda en la página aquí del programa. Exactamente. Y en la tuya, porque también vas a publicar. Arroba Marcelo Urrutiache, porque también voy a publicar. También voy a publicar. Exactamente. Y la foto juntos. Vamos a hacer una foto juntos. Dale, ya está. Nos vemos. Muchísimas gracias por compartir Saber Comer todos los días acá por América. Chau, chau. Chau, chau. Mándale saludos a Norita. Ahora sale Norita. Norita. Yola, yola, yola.